¿Alguna vez te has preguntado cómo es que lo hacen? ¿Cómo hacen que las personas en películas y algunos youtubers se vean tan bien en cámara? Quizás pienses que es la cámara, pero no. Existen películas que han sido grabadas con un iPhone. La respuesta correcta es la iluminación. Y en este video te quiero mostrar cómo puedes cambiar de esto, que es lo que hiciera un principiante, a esto... En como pudieron ver, como 3 segundos. Este video se los traigo gracias a Aperture y su línea de luces Emmeron. Es la marca que uso para todas mis luces, por su calidad y por lo que les acabo de mostrar, que es su aplicación Sidus Link el mejor divino invento que se ha hecho en esta vida. Pero más sobre eso a continuación. Todos los looks que tuve en mi canal, lo hago aquí, en el mismo espacio, en el mismo lugar. Para esto uso 5 luces diferentes. Pero también te voy a mostrar lo que puedes hacer con una luz, con dos luces y con tres luces. Luz número 1 y la luz más importante es el Key Light. O sea, se puede decir que la luz principal. Es la luz más importante porque ilumina a tu sujeto. Si eres YouTuber, probablemente el sujeto eres tú. Aquí pueden ver cómo se viera este video si no tuviera mi Key Light. Y nuevamente con ella. Yo utilizo la Amaran 100D con un Lightone SE. Porque esta luz tiene que ser lo más suave posible. Porque por más suave que sea la luz, menos se ven las interfecciones que la persona tiene en la cara. Puesto simple, te ves más bello. Aquí un ejemplo de luz suave. Y aquí un ejemplo de luz fuerte. La luz fuerte la usan mucho para películas de acción. Pero nosotros hacemos videos para personas en YouTube. Así que mantén la luz suave. Nuestra luz número 2 es el Hair Light o luz de cabello. O simplemente una luz que te ayuda a sacarte un poco de la imagen. Y si se fijan, simplemente me saca un poco del fondo. Así me veo más tres dimensional. Para mi Hair Light o luz de pelo o como la quieran llamar. Yo utilizo un Amaran 60D junto a un Lightone Mini. Que viene siendo lo mismo que este modificador, pero más pequeño. También se me olvidó decir, por más grande que sea el modificador, más suave es la luz. Sin el Hair Light, con el Hair Light. Luces número 3, mis luces de fondo. Algo por lo que yo en verdad soy conocido en YouTube es que siempre vivo cambiando mi fondo. Y la verdad es que fuera demasiado trabajo tener que estar montando todo. Yo no hago nada de eso. Tengo dos luces aquí arriba que son las Emeran P60C. Estas luces LED son RGB. Lo que significa que técnicamente pueden tomar cualquier color como lo tengo ahora. Pero como pueden ver, pueden ser absolutamente todo lo que yo quiera. Gracias a estas luces también es que puedo hacer esto. Y tener una pantalla verde que puedo poner mientras esté grabando. Así puedo hacer ediciones como estas. Y con la pantalla verde en verdad es mucho más fácil hacerlo. Y por último, mi última luz. Luz número 4 o 5, porque atrás son 2. Es esto que me hace estas formas aquí detrás. A esto le llaman un Snunt. Y tengo estas cositas con las cuales puedo hacer formas diferentes. Vamos a cambiar a otra forma. Como pueden ver, sin forma atrás. En esta ocasión una ventana. Pero bueno, no tuve mucho tiempo de poner todo en orden. Y esto nos lleva a nuestro último punto en este video. Y el más importante en mi opinión. Que es Sidus Link. Sidus Link o Sidus Link. Es una aplicación que Apple ya creó para controlar sus luces. Casi todas las luces de Emeran son compatibles con esta aplicación. Como todas mis luces aquí. Y lo bueno es que puedo prender y apagar cualquier luz que quiera. Con tan solo un clic. Pero más importante aún es que puedo hacer presets. O sea que puedo poner como quiero cada luz y guardar este formato. Así que si digo pantalla verde. En unos segundos tengo la pantalla verde. Tengo todo lo que necesito. Si digo estudio. Aquí tengo mi estudio. Simplemente tengo que cambiar las luces atrás. O también si digo ceiling. Que es el techo. Simplemente tengo las luces normales aquí. Y eso es lo que uso cuando estoy editando videos o algo por el estilo. Y si mientes. Si es que yo no tan de Jesús. Ilumina sus videos. Espero que les haya gustado.